Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición, a esta nueva entrega de Entre Copas con Raúl si me seguís en YouTube y Vinícola Feliz si me seguís en Instagram. Estamos de doble enhorabuena, estamos en un entorno como veréis de vinos en una de las tiendas de más reciente creación en Toledo, en la calle Coronel Baeza, Fernando Torres Vinos arroba F Torres Vinos si me seguís en Instagram donde podréis encontrar una amplísima selección de vinos de innumerables denominaciones de origen de España y algunas del extranjero y una de ellas, que es de la que vamos a hablar hoy es nada más y nada menos que denominación de origen pago de Dessa del Carrizal. Aquí tenéis su última creación que es su Cabernet Sauvignon 2018. Tenemos la suerte de tener como invitado a Pierre-Iva de Serra que es su enólogo y alma mater. Pierre, bienvenido a este espacio. Hola Raúl. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, estamos absolutamente expectantes de conocer tu última creación que es el Cabernet Sauvignon. A mí me gustaría hacer una breve introducción. Bueno, él ya nos hablará ahora de lo que es nuevamente un vino de pago, pero sobre todo el proyecto tan emocionante y tan de verdad de éxito que de la mano de Pierre ha llevado a Dessa del Carrizal a estar entre las bodegas top y vinos de pago dentro de España. Pierre, bueno, pues te cedo la palabra para que nos hables si te parece de la bodega, el proyecto y de tu vino. Gracias, Raúl. Dessa del Carrizal es un vino de pago, es la calificación más alta que contempla la legislación de los vinos en España. Se trata de una acción de origen protegida, limitada al número reducido de bodegas en España. Dessa del Carrizal está situado en los Montes de Toledo, junto al Parque Nacional de Cabañeros, a unos 200 metros de altitud. Y la verdad que la singularidad del enclave, el microclima y los suelos hacen que se obtengan vinos únicos y diferentes. Y nuestra filosofía de trabajo es intentar hacer vinos que expresen el terruño, el terroir, la tierra donde hace. El Cabernet Sauvignon, como todos sabéis, no es una uva española, es una uva foránea. De hecho, además, es francesa, como nuestro amigo Pierre, de la zona de Burdeos, como muchos. Y yo la primera pregunta que quería hacerle, ¿cuál es la diferencia que nuestros espectadores o los amantes de la bodega y del vino pueden encontrar entre un Cabernet de la zona de Burdeos y un Cabernet nada más y nada menos que de Ciudad Real? Porque ¿quién lo pensaría, verdad? Diferencia, sí, existe ahí, por supuesto. Y eso viene, sobre todo, de nuestro enclave, del entorno, digamos, de la vegetación, de los suelos. Matices de varietal Cabernet Sauvignon existen y se pueden comparar entre Bordeos y los nuestros, pero siempre en Desarcalizar tenemos un toque que está relacionado a la vegetación, como ya lo he comentado, al tipo de vegetación que es el Monte Bajo, Tomillo, Gomero, especias, minerales, y eso así que nuestro vino es un Cabernet Sauvignon único, no se parece ya a Bordeos o ni a Anapagare, donde también tiene mucha presencia. Correcto, correcto. Es lo que suelo decir, porque es una uva que se ha popularizado mucho, se sale un poco, en este caso en España, de lo que es el monopolio del Tempranillo y la verdad es que, bueno, ya lo hemos catado en diferentes ediciones de Vinícola Feliz y no podía dejar la ocasión de invitar a Pierre para que presentara, insisto, en primicia en 2018. ¿Te parece que lo catemos y hablamos un poco del vino? Porque lo hemos abierto, os aconsejo, insisto, abrir esta clase de vinos conviene que lo abráis con un poquito de antelación. El vino ha de estar, como hemos hablado en otros programas, pelín fresquito, son vinos potentes, son vinos que necesitan esa oxigenación para poder deciros toda la copa. Un vino excepcional. Lógicamente yo, más allá de esto, lo que yo aprecio es que va a tener un recorrido largo este vino. Háblanos, por favor, de la añada, porque la añada yo creo que es importante, la añada. 2018 es una añada muy buena para nosotros en el sentido que es una añada tardía en cuanto al ciclo, al desarrollo del ciclo vegetativo. ¿Por qué? Porque la primavera fue lluviosa, fría y el ciclo, la rotación, arrancó con retraso y al final de ese retraso se mantuvo hasta la vendía, hasta la maduración. Y es siempre mejor madurar la uva en temperaturas más suaves, que son septiembre y octubre, que agosto y septiembre. Así es más lenta y más armoñosa y el vino, la uva, la materia prima es más compleja y más adecuada para ser un vino de gran calidad. Tu recomendación para uno de nuestros oyentes es comprar el vino, guardarlo un tiempo o es de consumo inmediato, como se puede disfrutar ahora mismo. Un consejo si tienes tiempo para decantar una pequeña oxigenación, viene siempre mejor, porque lleva poco tiempo en la botella, pero si no, tienen capacidad de guardar 5 o 10 años sin culpa. ¡Fenomenal! Bueno, no nos queremos extender mucho más. Recomendaros, ahora ya sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero me gustaría solamente decir que la bodega la podéis visitar. Todavía no sabemos muy bien si es posible ahora o no, esperemos un tiempo más... Falta muy poco para que podáis disfrutar de este magnífico entorno a las faldas y a, vamos, a escasos metros del Parque Natural de Cabañeros. Bueno, pues con Pierre nos vamos a despedir, vamos a brindar con este fantástico Desalcarrizal 2018 desde la tienda de Fernando Torres Vinos en Toledo. Gracias, gracias Pierre, merci, merci y a todos, salud. Gracias. Gracias. Gracias.